El Paraguay Es indudable que el Paraguay, al igual que otros países americanos, recibió del Viejo Mundo, principalmente en el siglo XIX, innumerables danzas europeas que se bailaron en los salones de la capital y otras ciudades. Este primer paso de aceptación sirvió como puente para que más tarde se difundiera en el ámbito popular. Luciendo el que guaverá, salsillos de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Galopera Baila tu danza hechicera Calopera ¡Gracias!